Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Por siempre, te entregaré el tiempo que se echa a perder. Donde quiera que te encuentres tú, aquí ya estaré. Soñando que vuelva mi amanecer. Y donde quiera que me encuentres yo, con mi corazón, despeñaré. Sabes que es así, no dejo de pensar en ti. Sabes que mi amor, no cuenta el tiempo ni el dolor. No entiendo, nunca te volví a ver. Hoy pienso en todo lo que busqué. Donde quiera que te encuentres tú, aquí ya estaré. Soñando que vuelva mi amanecer. Donde quiera que me encuentres yo, con mi corazón, despeñaré. Vive tus mejores momentos. Escucha. Ritmo Romántica. Ritmo Romántica. Tu radio de baladas.